PANIA 97 Y ese tema me gusta bastante, se lo voy a dedicar a mi compadre Sione Conga ¡Bienvenidos y buenas noches! PANIA 97 ¡Qué bonito tema! ¡Dicen! ¡Ahora! ¡Panía 97! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Porque no todos son huevas! ¡Bienvenidos hoy para el Telepanito Tuque, el López de Guadalajara! ¡Vamos, Dalponco, Córdoba! ¡Escúchala, Sione Conga! ¡Ahora! ¡Nomita y siete! ¡Aguas pansoñas se nos va la voz! ¡Dicen! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Ritmo de los Barrios! ¡De acuerdo con la inmensidad! ¡Venid, no, mirad! ¡Ven, conejos! ¡Todos los trachatacos! ¡Todo! ¡El chico los sí! ¡Yo con traviesos! ¡El famoso tractor! ¡Los partidos de ellos! ¡Vamos, Dalponco, Cienpepania! ¡Ahora! ¡Dani no me recibe! ¡La bella Tania! ¡De ver de la maluca! ¡Voy dí! ¡El posanito! ¡La bella ventana! ¡Sobre ver la bella ventana! ¡Ten! ¡Asto! ¡Envigos! ¡Sobrinos ancianos! ¡Ten! ¡Volvamos su maldita chica! ¡Con la vida! ¡Esa vi bondita y tacha! ¡Ven, no! ¡Para el choro majadero! ¡El chilado de sabor! ¡Volvamos su maldita! ¡Dejé lágrima! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Otia! ¡Oventa y siete! ¡Mi compadre el mundo! ¡Viva con el lanzo! ¡Chamacos repentes! ¡Y que va en el chavo! ¡Ahora! ¡Impresionante! Mañana veinte y siete, para tu llamar y decir, el cielo bendiciendo, a su niño empeño hermano Salazar, que que, oso mire ya, a decir acá está, el famoso Ello Cote, para el barrio, más impresionante, mañana veinte y siete, con cocción de coca, sabor a la bella sur, el pequeño gallito, la china zona sur. Ahora, ya, de casa, para, chamaco revente, castillosa, para el puro hermosa Eva, el pique corta, el peixe, el charamoso peluso, y la leche de campaña, para el gaso comia, el puro y nico, el morejica, sabor a la bella sur, la clima, ahora, ayer. Coteca, dinastia rosa, para el casa de la bella sur, San Miguelito, entre las brincones, Lujo, impresionante el sabor, los chicos con L, siempre falla, mi compadre de Pache, doña Pache, apache, y su amor hermoso Pache, para el barrio noventa y siete, su pequeña llame, su amor Jesús, y San, el oso millenia, el barrio más impresionante, el barrio noventa y siete, y siempre el corazón, el panzón. Hoy día, los treitas de Yonaca, y San, el barrio noventa y siete, y el barrio noventa y siete, y su padre, inspector Nalucía, su único amor, la chica hueva, Mandeja, y como se llama, y tan, de que, lágrima, solo, la mejor música sonidera, al ritmo de los barrios. Mandeja, para Poca Nani, y Pequi, para toda la masa, del sonido imperio, Y sabe, para la hermosa, muy hermosa, la bella Perchita, y su amor Raúl, su bebé, la bella Belén, las chuletas, Lero, los marcitos rocas, Chaggy, Oye, Ebenardo Morales, Los Ángeles Galipas, Oye, para Gini, Puddy, chicas, que, el amor, donce y, los, siempre, vayan, y ya la amiga, la bella, los dequitan, Chau. Hoy día, mi chica con mi amiga, en casa, tiene marido, su que, el hombre, Juan, y el burro, chamaco rebelde, Padre, le despreciaron, ahora, por los, la bella Belén, y somos los bandos, los Chetis, Chau, 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 chau. Chau, 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 chau Al ritmo de los barrios Al ritmo de los barrios Al ritmo de los barrios